Ok, jóvenes, vamos a iniciar la clase de informática. Hoy estamos 28 de abril del 2021, miércoles, y el día de hoy vamos a continuar con el programa de PowerPoint. Prendan sus cámaras, por favor, para ya iniciar. La clase pasada les marqué una actividad sobre, más que nada, lo que vimos en la clase, que fue prácticamente organizar bien las diapositivas en la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, antes de comenzar el siguiente tema, pues vamos a revisarlo para que todos tengamos pues las mismas respuestas, ¿de acuerdo? La tarea me decía que yo iba a trabajar en base a la presentación que ya está instalada en PowerPoint, que se llama Bienvenido a PowerPoint, ¿ok? Vamos a iniciar entonces PowerPoint y aquí se encuentra la presentación de Bienvenido a PowerPoint. De hecho, las personas, los alumnos que no tengan esta presentación, pues también lo pudieron haber descargado en Classroom. Si se fijaron, ¿no? Que también les envié la presentación. Ok, entonces, como vamos a trabajar en la organización de nuestras diapositivas, que también les había comentado en la clase pasada, lo podemos hacer desde la vista normal, pero es mucho más sencillo organizarlo desde la vista clasificador de diapositivas, ¿no? ¿Por qué? Porque me da un panorama más amplio de la integración de todas las diapositivas de mi presentación, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a reducir. ¿Para qué? Para que se vea, pues, mucho mejor. Ok, e iniciamos. Si ven el Word y el PowerPoint, ¿no? De acuerdo. Entonces, la primera instrucción me dice, borra las diapositivas 3, 6 y 8 simultáneamente, es decir, al mismo tiempo. Entonces, voy a seleccionar la diapositiva 3. ¿Con qué tecla puedo yo seleccionar más de una diapositiva, jóvenes? ¿Qué tecla utilizábamos? ¿Qué tecla? Muy bien, Mía. Con la tecla de control, la vamos a dejar apretada y vamos a ir seleccionando qué diapositivas yo quiero eliminar. En este caso, el ejercicio me dice la 3, me dice la 6 y me dice la 8. ¿Es correcto? Ahora voy a quitar mi dedito de la tecla de control y podemos observar que esas 3 diapositivas que acabo de seleccionar se mantienen seleccionadas, ¿de acuerdo? Y me dice que yo las voy a borrar. Para borrar es con la tecla de borrar del teclado o con la tecla de suprimir, ¿de acuerdo? Excelente. Ya terminamos el primer paso. El segundo paso. Mueve la diapositiva del robot al inicio de la presentación. Vimos que podemos mover una diapositiva de varias formas. Lo podemos mover desde la opción de cortar, ¿no? De cortar. También lo podemos hacer con la tecla control X o si no, con la ayuda del teclado, solamente es arrastrar la diapositiva para moverla. Es decir, en este caso me dice que yo la mueva al inicio de la presentación. ¿Qué debimos haber hecho? Es esta diapositiva moverla, vean, con el clic sostenido del mouse. Es decir, dejo el clic sostenido y había que moverla al inicio de la presentación. El inicio es aquí. Para que nos quede al principio como nos dice la instrucción. ¿Así lo hicieron? Después me dice, mueve la diapositiva de los planetas a la posición número 2. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo voy a hacer de diferente forma. Le voy a dar un clic en la diapositiva de los planetas. Voy a seleccionar la opción cortar y después me dice que yo la ponga en la posición número 2. Es decir, ahorita vemos que esta diapositiva es la número 2. No, yo quiero que sea el de los planetas. Entonces me posiciono aquí, vean, con un clic. Y ahora le voy a dar la opción de pegar. Y efectivamente, ahora la diapositiva de los planetas ya se encuentra posicionada en la número 2, que es lo que me marca el ejercicio. Después me dice que mueva la diapositiva 4 y que la coloque en medio de la diapositiva 5 y 6. ¿Ok? Ya les mostré dos formas de mover una diapositiva. Ahora la voy a hacer, pues, de la forma que yo más utilizo. Ustedes pueden utilizar la que más se les acomode, ¿no? Entonces me dice que la 4, vean, la número 4, yo la ponga entre la 5 y la 6. Lo único que tengo que hacer, pues, es moverla en medio. Ahí está. Y podemos observar que esta diapositiva que tenía el número 4, ahora tiene el número 5, que es entre la 4 y la 6. Excelente. Mueve la diapositiva de las verduras al final de la presentación. ¿Cómo hacíamos esto? Muy sencillo. Vemos que esta es el de las verduras y está en la número 5. Ahora yo quiero que esté al final de la presentación, pues, vamos a moverla al final. Es decir, que ahora vean, la diapositiva de las verduras ya no tiene el número 5, sino que tiene el número 6. Es decir, la última diapositiva. Después, duplica la diapositiva 1, 3, 5 y 6, todas al mismo tiempo. Y colócalas al final de la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, con la tecla control, recuerden, es para seleccionar más de una diapositiva. Me dice que yo seleccione la 1, la 3, la 5 y la 6, y que yo la duplique, ¿con qué tecla yo duplico o con qué tecla yo copio? ¿Con qué teclas realizo esa operación? Podemos hacer con las teclas control C, o si no, lo podemos hacer con el comando copiar. Vamos a seleccionar copiar. Me voy a posicionar al final de la presentación y ahora le voy a dar en la opción pegar. Y como pueden ver, ahora esas diapositivas que seleccioné ya se encuentran duplicadas al final. Vean, al final de mi presentación. Acá se encuentran estas cuatro. Excelente. Después me dice, borra las diapositivas que acabas de duplicar. Como no les estoy diciendo que las borren al mismo tiempo, lo pudieron haber borrado una por una. Es decir, seleccionar y le doy borrar. Seleccionar y borrar. O si no, podemos con la tecla de control seleccionar más de una diapositiva y le doy eliminar. ¿Ok? Perfecto. Y era absolutamente todo lo que había que realizar de la tarea. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Ok. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Perfecto, jóvenes. El día de hoy ya vamos a iniciar con la parte de elaborar unas diapositivas. La clase pasada vimos las diferentes diseños que nosotros podemos insertar una diapositiva. Vimos que una diapositiva la podemos insertar de todos estos diseños que ya tienen de manera instalada el programa. De hecho, siempre cuando nosotros iniciamos una presentación en blanco, jóvenes, pues me va a aparecer de manera predeterminada este diseño de diapositiva. pero por algo nosotros elegimos una presentación en blanco porque queremos realizarla desde cero. Es decir, que nosotros tengamos nuestros propios diseños y para eso voy a cambiar el diseño de esta diapositiva. ¿Ok? Esto ya lo sabemos hacer, pero lo voy a explicar de nuevo. Para cambiar el diseño de la diapositiva hay que irnos en la opción diseño en la opción diseño y seleccionar la opción que dice en blanco. ¿Por qué? Porque voy a iniciar mi presentación desde cero. ¿Ok? Para insertar algún texto, algún contenido en mi diapositiva, en mi área de trabajo, que es esta hoja en blanco, ¿no? Pero que no es una hoja, es una diapositiva. Vamos a siempre a utilizar los cuadros de texto. ¿Ok? Vean. ¿Dónde se encuentran los cuadros de texto? En la pestaña de inicio, en mi cinta de opciones, ¿de acuerdo? Aquí se encuentra el apartado que se llama dibujo y aquí se encuentra el cuadro de texto. El cuadro de texto, pues es una forma, esto lo vimos en el programa Word, que si yo le doy clic en esta flechita, me aparece todas las formas que se utilizan, que nosotros podemos utilizar aquí en PowerPoint, ¿no? En este caso, el cuadro de texto me va a servir para insertar, como su nombre lo dice, cualquier texto. ¿Ok? Recuerden que estoy elaborando una presentación en blanco. Yo ya seleccioné cuadro de texto. Para insertar un cuadro de texto, le doy un clic y dejo el clic sostenido y lo voy a soltar donde yo quiero que se ponga de ese tamaño. Es decir, si yo lo suelto acá, mi cuadro de texto va a tener este tamaño. Si yo lo pongo más largo, mi cuadro de texto lo va a tener de este tamaño. Yo lo voy a insertar de este tamaño. ¿De acuerdo? Y como pueden observar, automáticamente me aparece mi punto de inserción para que yo inserte algún texto. En este caso, como ejemplo, presten atención, ahorita no tienen que hacer nada. Voy a escribir aves exóticas. Vamos a hacer una mini presentación. ¿Ok? Perfecto. Cada cuadro de texto, jóvenes, cada cuadro de texto es un, digamos, un elemento diferente. Es decir, cada cuadro de texto yo le voy a poder dar una configuración diferente. es decir, si yo inserto, por ejemplo, otro cuadro de texto. A ver, vamos a ver. Que me den un segundito. Ok. Voy a insertar un cuadro de texto, otro cuadro de texto, jóvenes, con un texto que copié de internet acerca de las aves. ¿De acuerdo? Como pueden observar, el texto se insertó dentro del tamaño que yo inserté de mi cuadro de texto. El texto o el contenido de mi cuadro de texto se va a ajustar dependiendo del tamaño. Vean, vean, si yo cambio el tamaño de mi cuadro de texto, automáticamente el texto se ajusta. Lo mismo, si yo lo hago más grande, no lo puedo hacer más grande. ¿Por qué? Porque la letra no la hago más, no la tengo de mayor tamaño. Para que yo cambie el tamaño de mi letra, pues esto ya lo saben hacer porque lo vimos en Word. Primero seleccionamos el texto, nos vamos a fuente y aquí en fuente nosotros le podemos dar un tamaño que nosotros queramos. ¿De acuerdo? No sé, que tenga 24. 24. ¿Ok? Como les comentaba, el texto se ajusta dependiendo, vean, dependiendo de dónde yo ajuste el, cambie el tamaño de mi cuadro de texto. ¿De acuerdo? Vamos a realizarlo así. Perfecto. Ahora, vamos a cambiarle al título de mi presentación. El tamaño también, vamos a ponerlo de 36. Si yo le quiero cambiar el tipo de letra, también en fuente lo podemos realizar. si yo le quiero cambiar la fuente en negrita, en cursiva, en subrayado, todo esto, pues ya lo saben, ¿no? También si yo quiero cambiarle la letra, le puedo poner un color rojo, vean, o color blanco, rojo, etcétera. y también yo puedo insertarle imágenes jóvenes a nuestra diapositivas. Para insertar una imagen, primero hay que irnos a la pestaña de insertar y acá en insertar me aparece la opción de imágenes y vamos a seleccionar desde este dispositivo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo guardado mis imágenes ya las tengo descargadas de internet y nada más tengo que seleccionar una. Vamos a seleccionar esto. ¿Ok? Siempre que yo inserte una imagen pues me va a aparecer de esta forma. Vean, me está ahorita en este momento me está ocultando mi información de mi diapositiva. ¿Ya vieron? Entonces para que no ocurra esto le tengo que dar clic derecho sobre la imagen clic derecho sobre la imagen y seleccionar la opción que se llama enviar al fondo. Aquí enviar al fondo como pueden observar la imagen pasa detrás de la información de mi diapositiva. ¿No? Y si yo lo quiero pues regresar a como estaba clic derecho y traer al frente. Pero en traer al frente como pueden observar como pueden observar jóvenes me oculta el texto. Entonces para mandarlo atrás clic derecho y le voy a dar la opción de enviar al fondo. Perfecto. Ahora para cambiar el tamaño de la imagen se realiza desde los puntos esos puntos blancos que me muestra cuando yo le doy un clic en la imagen. Si yo me salgo de la imagen vean que esos puntos desaparecen. Si yo le doy clic de nuevo en la imagen esos puntos pues aparecen de nuevo. Y yo desde aquí voy a poder cambiar el tamaño de mi imagen. ¿De acuerdo? Para mover mi imagen tengo que situarme sobre ella y solamente arrastrar donde yo quiero posicionar esa imagen. ¿Ok? También algo que nos va a servir mucho jóvenes es como pueden observar hay espacios en imagen que están de más. Vean como esos espacios en blanco y los quiero quitar. ¿Cómo lo hago? Me voy a la opción le doy un clic sobre la imagen y como pueden ver se activa una pestaña que se llama formato. ¿De acuerdo? Aquí en formato me voy a ir a la opción de recortar y aquí en recortar yo puedo quitarle las partes de la imagen que no vaya a utilizar. En este caso esas imágenes de en blanco esa parte de en blanco es que me sobra. ¿No? Vean que ahora cuando yo le doy un clic solamente me aparece donde yo recorté esa imagen. ¿De acuerdo? También nosotros vamos a poderle darle un estilo a la imagen. Ya el programa de PowerPoint ya me trae unos estilos de manera automática. ¿No? Por ejemplo si le quiero poner un cuadro a la imagen vean que bien se ve. Si yo le quiero cambiar vean todos estos estilos yo se los puedo aplicar a una imagen para mejorar la presentación de mi diapositiva. ¿No? Vamos a dejar esta porque vean que bien se ve. ¿No? También jóvenes como pueden observar mi diapositiva ahorita está muy monótomo es decir está en blanco como que le hace falta un poquito de color para hacerlo para cambiarle al fondo el programa maneja unos estilos ya predeterminados es decir ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a ir a la pestaña de diseño y aquí en la pestaña de diseño existen todos estos estilos vean todos esos estilos que yo puedo utilizar en mis diapositivas si yo tuviera si yo tuviera más diapositivas jóvenes como por ejemplo vamos a seleccionar esta voy a insertar una nueva diapositiva vean de manera automática todas las diapositivas van a manejar el estilo que yo seleccione ok vamos a regresar a esta diapositiva vemos que el texto como está de color negro y el fondo también casi no se nota ok no pasa nada lo que tenemos que hacer es seleccionar en mi cuadro de texto seleccionar el texto y vamos a cambiar la letra color blanco ¿Para qué? para que se vea mejor y vamos a aplicarle un estilo de negrita ¿de acuerdo? y se logra visualizar mejor mi presentación ¿de acuerdo? de hecho cuando yo selecciono un estilo cuando yo selecciono cualquier estilo por ejemplo el que seleccioné ahorita el que se llama circuito yo puedo aplicar también otras configuraciones es decir a ese mismo estilo yo le puedo cambiar los colores vean aplicarle se le llama variantes ¿de acuerdo? puedo aplicarle pues alguna fuente a ese estilo o un estilo de fondo vean cambiarle el estilo de fondo pero siempre manteniendo el mismo tema el mismo tema ¿de acuerdo? ok jóvenes también esto esta es la parte de de cómo insertar una imagen cómo insertar el contenido en base a cuadros de texto cada cuadro de texto se puede modificar pues de manera individual es decir no porque yo cambie esto automáticamente se va a cambiar esto no vean son cuadros de texto que yo puedo utilizar ok y si yo quiero insertar algo aquí para que no me estorbe este cuadro de texto pues puedo yo ajustarlo a mi título ¿de acuerdo? ok perfecto muy bien jóvenes ¿hay alguna duda? ¿hay alguna duda? no ¿de acuerdo? entonces les comentaba que son siete diapositivas que me van a tener que elaborar cada diapositiva tiene su diseño la primera diapositiva la van a insertar con o le van a cambiar el diseño con el diseño que se llama diapositiva de título y le van a insertar esta información que es lo que podemos observar en la diapositiva número uno si lo logran visualizar vean acciones responsables para una quema controlada que es prácticamente la información que dice aquí yo ya les voy a estar pasando la información que tiene cada diapositiva vean dos tres cuatro cinco seis siete diapositivas jóvenes una dos tres cuatro cinco seis siete la información de que la información de cada diapositiva aquí lo van a poder encontrar aquí vean aquí ok vamos a practicar en esta en esta actividad los diseños de cada diapositiva cada diapositiva tiene su diseño la diapositiva número dos va a tener el diseño títulos y objetos la diapositiva número tres va a tener el diseño solo el título en algunas diapositivas van a tener que insertar van a tener que insertar cuadros de texto para agregar la información es decir el contenido de acuerdo la diapositiva número cuatro va a tener el diseño de dos objetos la diapositiva número cinco el mismo la número seis el mismo y la número siete va a tener imagen con título una vez que hayan ustedes insertado la información de cada diapositiva jóvenes vamos a pasar al diseño es decir a agregarle las configuraciones o las herramientas que trae el programa de PowerPoint pero ojo todas las herramientas que les va a pedir la actividad son las que acabamos de ver es decir me dice que utilice las imágenes que se encuentran en la carpeta de imágenes pero no hay ninguna carpeta es decir vamos a tener que entrar a internet vean si no busca el nombre busca las imágenes en internet que se parezcan por ejemplo la imagen número 4 jóvenes que parece la imagen número 4 alguien tirándole agua a fuego apagando y fuego una fogata es correcto una personita con una fogata y así en internet ponen persona con fogata repito lo más parecido posible no tiene que estar igual las imágenes nada más que se parezcan ¿de acuerdo? la ardilla que aparece aquí la ardilla que aparece aquí lo pueden encontrar en internet con el nombre de Sabi o si no no pasa nada pueden utilizar cualquier otra ardilla eso es lo de menos lo que voy a calificar jóvenes es que inserten sus imágenes ¿de acuerdo? después me dice que quite el fondo de la imagen del niño apagando la fogata si tiene fondo la imagen de su niño con fogata se la quitan con la herramienta quitar fondo que eso fue también lo que practicamos en Word ya saben utilizar esa herramienta después me dice que modifiquen el tamaño de la ardilla es decir a la imagen de la ardilla que lo modifiquen para que es decir que le cambien el tamaño para que se parezca para que tenga lo más parecido posible a esta diapositiva como ven la diapositiva de esta ardillita prácticamente la imagen ocupa más de la mitad de la diapositiva y el texto se encuentra en pequeño así que lo dejen por favor me van a aplicar el tema que se llama office y en variantes jóvenes en estilo de fondo van a poder ustedes encontrar el fondo estilo 11 en dado caso que no lo encuentren de todas maneras el viernes vamos a revisar esta actividad y me van a guardar la presentación como acciones responsables y es lo que me van a enviar de tarea ojo la 13 la 14 y la 15 no se va a realizar que lo apunten de una vez 13 14 y 15 no se realiza esto lo vamos a hacer el viernes ok alguna duda de la actividad no se realiza no se realiza no se realiza Gracias.